Este fin de semana, o sea, el fin de semana largo con los feriados, la aceptación de los vecinos ha sido óptima, o sea que no ha sacado mucha basura. En los caudales normales nomás, o sea que ha sido algo normal, poca basura se ha sacado, a pesar de los acontecimientos que tuvimos las mami y yo, que la gente de la feria que estuvieron allá en la zona del puerto. O sea que fue normal. Un movimiento importante de turistas, ¿no?, durante el fin de semana. Sí, de turismo fue importante que hubo acá en la ciudad de Paraná. Y el vecino se comportó a no sacar residuos domiciliarios. Acá en la zona del centro salieron, a partir de las 7 de la mañana, salieron 4 máquinas compactadoras y 2 camiones volcadores, que hacen distintas tareas, patológicos, contenedores, volcadas y levantados ramos. ¿Con los contenedores qué ha sucedido en este fin de semana largo? Bueno, en este fin de semana largo los contenedores trabajaron normalmente, excepto que se quemaron un contenedor en el shopping, ahí en calle Babio. ¿Con estos hechos de vandalismo, no? Sí, por lo general uno o dos contenedores se vienen quemando sucesivamente por semana. ¿Así que en distintas zonas? En distintas zonas. ¿Y estos hechos son denunciados? Sí, son denunciados porque no sabemos cómo puede suceder. Son gruesos, o sea que también cuestan quemarlos, o sea que prendiéndole fuego. Pero ya te digo que hace 3 meses que viene sucediendo esto hecho.